Los barranqueños aprovechan en medio de la cuarentena para poder capturar momentos en que los animales están en busca de sus espacios. En horas de la tarde se evidenció como una babilla cruza sin ningún tipo de problema sobre la vía circunvalar, sorprendiendo a los peatones y conductores que transitan por esta área. Asimismo fue viral el chapuzón de un chigüiro quien con toda la calma tomó la noche para nadar aprovechando de la tranquilidad y soledad de las instalaciones del Club Infantas hasta lugar se acercó la policía ambiental quienes realizaron el rescate y la liberación en su hábitat.